Hola, soy Ignacio Millán y voy a ser el formador de este curso de Open Webinars sobre Helm, el gestor de paquetes para Kubernetes. Soy ingeniero DevOps y SRE o ingeniero de disponibilidad de sistemas. Durante los últimos cinco años he trabajado para distintas compañías mejorando cómo operan y despliegan sus desarrollos de software. Para ello me he especializado en tecnologías como Docker o Kubernetes, de hecho de esta última me certifique como administrador el año pasado. Bien, DevOps trata de mejorar los procesos de desarrollo de software. Para esto tiene una parte muy grande de filosofía, de metodología, de colaboración entre los distintos equipos que participan en el desarrollo de una aplicación, pero también tiene su parte de herramientas de tecnología. Un pilar fundamental de DevOps es la automatización, evitar los pasos manuales a la hora de desplegar un producto. Para ello un gran avance fue la aparición de Kubernetes. Kubernetes facilita muchísimo el despliegue de aplicaciones, pero incluso esta herramienta tiene también mucha complejidad. Ofrece muchos objetos y opciones muy diferentes para operar tus aplicaciones. Para esto precisamente es por lo que surge Helm. En una línea, Helm lo que hace es simplificar el uso de Kubernetes. Helm es un gestor de paquetes, un gestor de aplicaciones para Kubernetes. Te permite instalar, compartir, actualizar y también personalizar cualquier aplicación. En estos momentos hay cientos de aplicaciones disponibles para ser instaladas en cualquier clúster de Kubernetes con una sola línea de comandos. Este es el poder que tiene Helm. Hay muchos fabricantes, de hecho, que ya publican automáticamente sus desarrollos, ya sean bases de datos, servidores web, herramientas DevOps, directamente con Helm para que tú puedas instalarlo sencillamente en Kubernetes. De hecho, se ha convertido en el estándar de facto para la gestión de aplicaciones en esta plataforma. Los requisitos para realizar el curso es conocer Kubernetes al menos a nivel usuario. Basta con saber desplegar una aplicación sencilla en Kubernetes. No hace falta saber la administración, objetos avanzados de esta plataforma. Recomiendo mucho el curso de Open Webinars Kubernetes para desarrolladores, que da Pablo Chico. Es una introducción muy buena a esta plataforma. Por supuesto, también necesitas acceso a un clúster, puede ser en local. En la primera sección explicaremos cómo instalártelo o mejor aún, si tienes acceso a un clúster en cloud. Todas las demostraciones serán muy sencillas y detalladas. Iremos paso a paso para que no sea necesario ningún otro requisito previo. ¿Qué aprenderás en este curso? Aprenderás Gen desde cero, desde aprender qué son gestos de paquetes, qué ventajas ofrece y todas las posibilidades que tienes a tu disposición con él, hasta llegar a producción, hasta utilizar esta herramienta para tener aplicaciones en entornos productivos. Haremos hincapié también en las ventajas y los casos de uso. Veremos muchísimos ejemplos. Desde el minuto cero tendremos ejemplos de cómo puedes desplegar aplicaciones, cómo puedes crear las tuyas propias. No nos centraremos sólo en utilizar las que están disponibles, sino que veremos cómo puedes mejorar tus propias aplicaciones con esta herramienta. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es los procesos de integración continua y despliegue continuo. Con Gen se simplifica muchísimo. En la sección 4 veremos cómo podemos hacerlo. Por último, durante todo el curso y especialmente la sección 5, damos muchos consejos. Veremos muchas más herramientas aparte de esta para mejorar tus procesos de desarrollo con Kubernetes y con Gen. Si quieres conocer más sobre esta herramienta, te invito a que pinches en este link para ir al curso en Open Webinars. Te veo allí.